El día de hoy nos encontramos nuevamente realizando diligencias de búsqueda y rastreo en el sector Las Lajas, un sitio de hiriazo al costado de la ribera del río Calle Calle, toda vez que en esta zona hemos realizado múltiples hallazgos de fragmentos óseos. En esta oportunidad contamos con la colaboración de la Brigada de Estramiento Canino con dos ejemplares, además de personal del GOPE, de carabineros, funcionarios de la Armada, de la Capitanía Puerto Pañipulli, quienes nos colaboran en esta búsqueda que se realizará tanto el día de hoy como de mañana. Estas diligencias surgen a raíz de investigación por la desaparición de Luis Miguel Vera Segura, hecho ocurrido el día 29 de abril del presente año, que se encuentra siendo investigado por la Fiscalía Local de Los Lagos a través de su fiscal jefe, Claudia B. Saspinoza.